Están y que sabrían me contemplar Cuando yo me muera Linda caravera Me acompañarás Hasta que termina este amor Es mi dolor La locura contra la nación Este amor Es mi dolor La locura contra la nación La locura contra la nación ¡Vamos, Venezuela! ¡Este amor! ¡Este amor! La locura contra la nación Quiero pedir la presencia De otro ex-integrante del disco Escalofrío No hemos ensayado esto Pero yo creo que usted está aquí Quiere ver a otro integrante de Escalofrío Así que sí o no Actualmente baterista de Resistencia ¡Eduardo Sáenz! ¡Un aplauso! Vamos a ver como nos sale esta canción Es un espanto de Aragua ¡¿Cómo se llama el espanto de Aragua?! ¡Como! ¡Miradio Chalo! ¡Miradio Chalo! ¡Vamos, por lo que yo! En las montañas de San Casimino ¿Qué sabes? A la herida por si los huban cada uno ¿Quién saca el guanarte? Ya casi es de noche Con el arma del pato Me arranqué para el mar Por el pato y el camino siempre está frío De repente voy a escuchar Unos ochazos de la empresa Volverás a casa Solo por la misión O si no te quedas ¡En las montañas! ¡Avanza abrujada! ¡Y las labas no llegaban! ¡Era como una advertencia! ¡Para que pronto me ganjaba! ¡Aquel sonido de gacha! ¡Acerca el retupo! ¡Era el rey de la crisis! ¡Para que pronto me quedas ¡Aquí se ven! ¡Para que pronto me quedas ¡Aquí se ven! ¡Aquí se ven! ¡Nos no llegan! ¡Aquí se ven! ¡Qué sonido de gacha! ¡Aquí se ven! ¡Gracias! 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 Increíble, tres miembros del disco Escalofrío. Otro aplauso para Eduardo Saez, palo. Esto nunca se había ensayado. Un aplauso para Facundo, que también es parte de eso. Ok. ¡Con esta nos vamos! ¡Gracias Venezuela!